Música Con el objetivo de generar una oferta de productos de naturaleza y aventura singular de clase mundial en áreas silvestres protegidas y la carretera austral Perturismo Aysén ha formulado una hoja de ruta en la que destacamos los siguientes ejes y sus acciones estructurantes Inversión estratégica para la puesta en valor sustentable de recursos turísticos Destino turístico inteligente, sustentable, que conoce, inspira y conecta con el turista Productos de naturaleza y aventuras singulares, sustentables, innovadores y de calidad Música Conozcamos las acciones estructurantes del primer eje Música Fuerte gestión de carretera austral como producto turístico Un modelo de gestión de turismo sustentable y responsable en áreas silvestres protegidas Asimismo, contar con la infraestructura habilitante en ASP y centros de interpretación ambiental La ampliación de redes senderos de larga duración en ASP Y el polo de desarrollo turístico Cerro Castillo Música Música ¿De qué forma se pondrá en práctica el tercer eje? Por medio de un potente programa de subsidio al emprendimiento e innovación Que permita a las empresas de la región de Aysén Transformarse en líderes de clase mundial en turismo de naturaleza y aventura El turismo de naturaleza y aventura en Aysén crece y se fortalece En el corazón y alma de la Patagonia A través de la carretera austral y sus áreas silvestres protegidas Que forman parte de la reserva de vida más prístina del mundo Música 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 Música